Voy a dar como una síntesis de las instrucciones que había dado. Hoy día terminamos de ver el RCM para que así la próxima sesión, que estoy insistiendo de que si me pueden dejar las cuatro horas juntas ese día, porque así tenemos más tiempo y no cortamos la clase y el trabajo de hacer un análisis de esta envergadura. Y si no lo puedo lograr, si no puedo hacer este cambio, porque a lo mejor al profesor se le complica, la contraparte que viene después, lo haríamos en dos tandas. La primera tanda en explicar cómo se hace un análisis Jack Knight, o sea, cómo se hace, disculpen, el gráfico Jack Knight, y posteriormente a la otra semana nos encargamos de hacer el análisis del Jack Knight. Entonces, eso ya sería para la próxima semana y para que de esta manera nosotros tener algunas pequeñas herramientas para empezar a desarrollar un posible plan de mantenimiento. Por ende, yo ya recibí un grupo, el correo de un grupo que me dijo que estaba constituido con los siguientes alumnos. No tengo ningún problema con la cantidad de integrantes. No, no vayan a ser los 20 y tantos que hay. No, un grupo demasiado grande, pero de seis alumnos para un grupo está bastante adecuado. Ahí, además, todo. Y ahí hay que todos van a tener un trabajo especial en el practice. Todos tienen ahí una participación. Entonces, desde ese punto de vista, yo les voy a pedir, obviamente, que se inscriban en un grupo, que lo voy a hacer en el aula, y ahí ustedes se van inscribiendo para los grupos de práctica. Porque ya tienen un grupo probablemente con el profesor de cátedra, y aquí tendríamos el otro tenor. Pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, me da lo mismo a su comodidad. Yo finalmente después voy a evaluar un trabajo del grupo. Y que esa evaluación que voy a hacer yo va a ser desde el punto de vista de lo que usted puede mejorar para su proyecto de titulación. Si es que desea hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es una de las tantas opciones que tiene. En la mejor, en la peor, depende, siempre digo depende también de lo que tiene usted en su empresa, la información que posee. Así que, retomando lo que habíamos visto la semana pasada, recordamos entonces. Ahora sí que sí. Entonces, retomando lo que vimos la semana pasada, como el gran resumen del RCM, por lo menos de la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, que hoy día vamos a hacernos cargo de la 6 y 7. Este es prácticamente el resumen. Usted tiene un objeto de análisis. Yo le he indicado que puede ser un equipo, puede ser un subsistema, o puede ser quizá un componente, pero va a depender del tamaño de esto. Si es un componente bastante complejo, por ejemplo, el módulo de potencia, que vienen integrados varios elementos, sí vale la pena. Pero si es un motorcito como este ejemplo, yo le diría, ¿por qué mejor no agrega algo más? Agrega un subsistema más que un componente. Sobre todo si va a ser un análisis mediante la metodología de RCM. Posteriormente, conocer la función, entender cómo puede fallar, entender que puede fallar con la incapacidad total o con una incapacidad parcial, y ahí tenemos los fallos funcionales. Esto lo vimos en la clase pasada, dedicamos bastante tiempo para esto. ¿Por qué era importante conocer estas fallas funcionales? ¿Por qué iban a ser los que nos iban a entregar finalmente los modos de fallo? Aquí hay algo que no se observa, que lo vamos a agregar hoy día, que a los modos de fallo, y se los comenté la semana pasada, que los modos de fallo también podríamos generarle un análisis causa-raíz para ver la causalidad de un modo de fallo. Una causalidad física, humana, latente. Pero la estructura del modo de fallo, me va a decir, posteriormente usted vea el efecto de ese modo de fallo. Mucha atención, los modos de fallo son nuestros elementos que nosotros nos vamos a preocupar, porque es el evento que origina esta detención, es el evento que origina esta disminución de velocidad, es el evento que genera que mi equipo no alcance el caudal requerido. Ese es el modo de fallo. Y el efecto, vimos ejemplos asociados al efecto, que es el síntoma y las consecuencias, que sin lugar a duda usted ya empieza ahí a ver el dinero. Entonces, si tiene todo eso, usted ya puede pensar en alguna tarea apropiada. Una tarea apropiada para el modo de fallo. Pero no siempre es fácil. No siempre es fácil encontrar esta tarea. Entonces, el RCM nos ayuda con acciones. Estas acciones van a estar asociadas a dar la respuesta para la pregunta 6, que indica qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional. Entonces, aquí vamos a dar las tareas. ¿Qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla? No tengo una tarea de prevención. ¿Qué puedo hacer? ¿No hago nada? ¿Qué hago? Entonces, también el RCM nos ayuda a encontrar eso. Para la pregunta 6, asociamos entonces las tareas proactivas. Estas tareas que vienen con un análisis. No es solamente generar una tarea en donde yo voy a dedicarme a reparar. Esa reparación se tiene que hacer. Pero nosotros, como ingenieros, tenemos que dar el otro paso. Nosotros somos ingenieros de mantenimiento industrial. Y por lo mismo, no podemos llegar a una planta y solamente preocuparnos de que nuestros trabajadores vayan a reparar. Se tiene que traer después al trabajador. O antes debe inculcarle una filosofía de mejora continua. Después de una reparación, preguntar por qué fue que cree que ocurrió esto. Ahí se puede ayudar de software, por ejemplo, gratuito. Está el Mindomo, el Xmine, que nos sirve para hacer mapas conceptuales. En donde podemos generar una lluvia de ideas Con el fin de estar buscando las diferentes experiencias, know-how que tienen nuestros trabajadores Para empezar a generar este trabajo de generar tareas enfocadas en el modo de fallo. Por otro lado, asociado a estas tareas de proactiva, nosotros vamos a tener tres tipos de acciones. Acciones de reacondicionamiento cíclico, acciones de sustitución cíclica y acciones de mantenimiento a condición. Y siempre tengo que preguntar, ¿es técnicamente factible y merece la pena? Ese técnicamente factible y sobre todo el merece la pena es la evaluación técnica económica. Sobre todo la parte económica, porque yo tengo que entregar un plan Que si lo llevo a la balanza de costo-beneficio, los beneficios sean más altos que los costos. Pero tengo que decir, oye, este tiene este costo, por ende, Atención, vamos a tener que gastar como organización, vamos a tener que hacer ese gasto, Pero al final del año, o quizás en tres años, usted recupera esta inversión. Usted decidió hacer mantenimiento a condición, porque detectó que la consecuencia de un modo de fallo Podría ser tan alto como una falla catastrófica, una explosión, una rotura de algún sistema estructural Que puede hacer que caiga toda una plataforma, entonces vale la pena, entonces, y merece la pena Invertir para un mantenimiento a condición. Quizás alguien me podría decir, profe, pero eso, y si no se cae, pero nosotros no podemos estar verificando Tenemos que evaluar el riesgo, y eso lo vieron ustedes en gestión de activos, el riesgo hay que cuantificarlo El riesgo hay que gestionarlo, hay que saber gestionar el riesgo Gestionar finalmente es como dirigir tu empresa, dirigir tu empresa para llevarlo a mejorar la utilidad Y por el otro lado, por la pregunta 7 ¿Qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada? Le vamos a llamar que son acciones a falta de Y ahí tenemos tres tipos Tenemos búsqueda de falla Ahí están las búsquedas de falla, el ejemplo clásico de esta válvula de seguridad Que tengo que llevar a mi sistema a condiciones anormales para que se vea si está en buen funcionamiento O no, esa válvula, pero tiene que ser controlada No nos puede pasar lo de Charno, no podemos hacer una tarea Y que no esté todo el procedimiento, y no esté todo el análisis No esté todo el análisis de riesgo, de seguridad, de medio ambiente, del impacto en la producción Es que yo tengo que detener el proceso O yo tengo que aumentar la presión en un proceso para ver cómo reacciona mi válvula Para que esa falla oculta que podría tener, poder detectarla antes Entonces voy a hacer eso controlado Y si está bien, bueno, sigo funcionando así por tres meses más Porque en tres meses más vuelvo a generar este mismo trabajo La misma acción de búsqueda de falla También tenemos el rediseño El rediseño Asocia que si Ahí lo vamos a ver con detención cada uno de estos Pero uno piensa que el rediseño es solamente Llevar a un plano Hacer mejora en el plano Y después implementarlo en el equipo Pero aquí hablamos también de Revisar un nuevo proveedor Metalizar una pieza Podríamos decir Oye, este equipo que lo dejamos en este sector No está bien en este sector Mira, si lo movemos Veinte metros más allá Nos va a traer esta ganancia Eso, ese cambio del sector De la ubicación de un equipo También es parte de un rediseño Y así lo se estipula Y ojo que también usted lo puede presentar Como una mejora en su proceso Y mantenimiento de la rotura Es cuando ya no tengo más opciones Vemos entonces Que Se rompa Se fracture Que se fisure Y cuando pase eso Lo cambio Profe, pero eso no es bueno ¿Y por qué no es bueno Si no lo has evaluado Económicamente? Quizás es la mejor opción Y es la más rentable Entonces Vale la pena Trabajar quizás Con ese tipo de mantenimiento ¿Por qué? Porque si es que ese componente O equipo falla No afecta a nadie Porque un equipo Que está en stand-by No No afecta a ningún tema de seguridad Ni medio ambiente Porque lo evaluamos bien Hicimos un buen análisis Ya Asociado con el departamento de prevención Con el departamento de gestión de calidad Vimos todo Hicimos todo el análisis Y determinamos que En este caso Vale la pena Que cuando falla Nosotros lo vamos a cambiar ¿Ya? Y ojo No significa Insisto No significa que Este Este componente O este equipo Si falla Yo lo tomo Y lo boto a la basura ¿No? Lo tomo Lo cambio por otro Y ese que Salió por alguna falla Yo lo reparo ¿Ya? Lo reparo O Hago un overhaul O Muchas otras empresas Lo llevan ahí A un cementerio que tienen Y lo usan Para ir sacándole Algunas piezas Como un Un Deshuesadero ¿Ya? Que se usa Y ¿Ya? Pero no sé Significa que tomemos El componente Y lo vamos a votar Tareas proactivas ¿Qué nos dice John Mulwright? Dice El reacondicionamiento Cíclico Consiste en Reacondicionar La capacidad De un elemento O componente O En el límite De edad Definido Independiente De su condición En ese momento Entonces aquí me dice Que Tengo que Reacondicionarlo Bajo Un Cierto tiempo Nosotros Nos vamos a dar Ese tiempo Porque vamos a hacer Esa evaluación ¿Ya? Por ejemplo Vamos a Realizar un Reacondicionamiento De la pieza ¿Ya? Aquí está en un proceso De metalizado ¿Ya? Porque esa pieza Nos dimos cuenta Que ya está Muy desgastada Por ende Vamos a Reacondicionar Esa pieza Vamos a Reacondicionar Ese componente Vamos a Reacondicionar Ese equipo Tienes dos segundos Que tengo Ahora sí ¿Ya? Además Debe incluir Acciones O tareas De inspección O cambios Por frecuencia Establecida En el plan De mantenimiento Por el fin De prevenir El modo de fallo Asociado A la edad Del componente O sea muchachos Una tarea De inspección De ir a revisar Algo Vamos a decir Que es una tarea De reacondicionamiento Cíclico Y lo va a entender Mejor cuando yo Le muestre Ese excel En donde uno Empieza a generar El plan de mantenimiento ¿Ya? Porque aquí Muchachos En esta primera parte Nosotros Solamente le vamos A entregar Nombres bonitos A nuestras actividades De mantenimiento ¿Ya? Nombres vendibles Que se entiendan Pero aquí todavía No vamos a hacer El plan de mantenimiento El plan de mantenimiento Requiere procedimientos Insumos ¿Ya? Después programación La HH correspondiente La dotación Los perfiles Los trabajadores Que van a hacer Esa actividad ¿Ya? Viene todo ¿Ya? Entonces Si su flujo ¿Ya? De el Todavía no le he mostrado Porque se lo quiero mostrar Al final ¿Ya? El RCM Tiene un flujo grama En donde me voy Haciendo ciertas preguntas Y si la respuesta Y si la respuesta es Sí Me lleva a otro Si la respuesta es No o sí Dependiendo de cómo Vamos con este flujo Para tomar las decisiones Me puede decir Mira Te digo que aquí Tú tienes que generar Una tarea Proactiva De reacondicionamiento Cíclico ¿Ya? Entonces Yo voy a poner ahí Tarea Reacondicionamiento Cíclico Dos puntos Infección De Eh Sello ¿Ya? Infección De Estado De Eh Desgaste Del eje Etcétera ¿Ya? O Metalizado Pero esos son los nombres Después tiene que ver El procedimiento Tiene que ver Asociado A un De entrega Porque usted va a hacer Una actividad De mantenimiento Y Y va a generar Ese plan Pero usted también Tiene que pensar Siempre Que tienen que ver Documentos de calidad Y el documento de calidad Entonces Ah Yo te entrego El equipo Una vez que te Llevé el equipo A la restauración ¿Ya? Se aplicó Este recondicionamiento Cíclico Pero ahora Usted déme el ok Para Entonces Llevemos una puesta En marcha Veamos si están Las condiciones Operacionales Que están Por la función Principal Si se cumple Tu Tu mandante Te va a decir Dónde firmo La entrega Aquí Listo Ahí Terminó Un trabajo Porque el mandante Ya te entregó La firma Y con eso Ya tú Puedes cobrar ¿Ya? Esto también Se tiene que hacer En un plan De mantenimiento ¿Ya? Tiene que llevar Ese plan de mantenimiento A la realidad De su empresa Y si la realidad No está muy buena Si la realidad De la empresa No es muy Eficiente No tiene una buena gestión Usted tiene que Tratar de que En su trabajo De título ¿Ya? Demostrar Que se está haciendo mal Y usted está demostrando Que así se debe hacer ¿Ya? De esta manera Se tiene que hacer Es el ingeniero Que queremos Bastión Tareas proactivas Está la tarea De sustitución Cíclica ¿Ya? Consiste en descartar Un elemento O componente Antes O en el límite De edad definida Independiente De su condición En ese momento Lo que yo les decía Por ejemplo Puede ser Un filtro ¿Ya? Un filtro Usted va a decir Mire, este filtro Ya después de 10.000 kilómetros O 20.000 horas De servicio Se cambia Usted evaluó Económicamente Dijo Si yo mando A limpiar este filtro Me va a salir Más caro Que un filtro nuevo Usted ya hizo Esa evaluación ¿Ya? Esa evaluación Usted ya la hizo Entonces aquí Va a decir No, a este equipo A este componente O a este ítem Mantenible ¿Ya? O a esta pieza ¿Ya? Yo lo voy a Sustituir Y a eso le llamamos Sustitución cíclica ¿Ya? En caso Que sea más costoso El reacondicionamiento Del componente Valdrá la pena Analizar la sustitución De ¿Ya? Si me pongo A limpiar un filtro Olvídese ¿Ya? Bueno Más vale la pena O O hacer una diálisis A un equipo O al aceite hidráulico De un equipo Quizá Podría ser En algún instante Pero después Ya también Llegamos a un punto Que por más que Desarrollemos diálisis ¿Ya? El aceite ya Cumplió su vida útil Y ya ahí viene Una tarea de sustitución ¿Ya? Sustitución O reacondicionamiento Pueden ser La misma tarea Pero dependerá Del nivel de análisis ¿A qué hago referencia? ¿Ya? Hago referencia Que Si nosotros Estamos haciendo El análisis ¿Ya? Usted decidió Hacer el análisis Del impulsor ¿Ya? Esto que usted ve Esto que usted ve Acá Lo que usted ve acá El impulsor Usted probablemente Lo va a llamar Una tarea De sustitución ¿Ya? En cambio acá El mismo impulsor Usted va a tener Tarea De reacondicionamiento ¿Por qué? Porque usted va a poner Tareas asociadas A la infección ¿Ya? Entonces hay que tener El cuidado De que Ojo Un mismo componente Puede tener Tareas diferentes ¿Ya? Y el Y el Y el ¿Por qué? Porque estamos buscando Tareas a ese modo de fallo ¿Ya? Entonces Un modo de fallo Podría tener dos tareas ¿Correcto? ¿Ya? No es lo ideal Pero sí se puede hacer ¿Ya? Se puede generar Tarea Diferenciada ¿Ya? A su Modo de fallo Uno Que esté asociado A la infección Y a la verificación Y el otro al cambio Tareas Proactivas Nuevamente Recuerde que habían tres Recondicionamiento cíclico Sustitución cíclica Y ojo Mire el orden ¿Ya? El orden Sustitución Recondicionamiento Sustitución Y finalmente Tarea Condición Consiste En chequear Si hay una Falla potencial ¿Ya? Para que se pueda actuar Para prevenir La falla funcional O evitar las consecuencias De la falla funcional Aquí ¿Ya? Nosotros Nos recordamos Lo que yo Les expliqué En algún momento De esta falla potencial La falla potencial Es el modo De fallo en sí ¿Ya? Y nosotros Mediante Instrumentos ¿Ya? Mediante Instrumentación Nosotros Nosotros vamos A detectar El estado El síntoma De nuestros componentes De nuestro equipo Pero esto Tiene un costo Cada vez que yo me acerque Más A la falla Porque aquí yo tengo Una falla potencial Falla potencial Falla Más potencial Cada vez más crítico Cada vez acercándose más A la falla propiamente tal Y si yo me quiero acercar Cada vez más a la falla Más costoso va a ser Pero profesor ¿Para qué quiere acercarse Tanto a la falla? Para darle La mayor vida Y uso A su componente Porque es un componente Bastante caro Entonces quizás Para ese componente Me vale la pena ¿Ya? Gastar hasta el último segundo ¿Ya? Pero no que ocurra la falla ¿Ya? Y para eso Tengo que invertir Y ahí voy haciendo Esta evaluación Económica Este balance De costo-beneficio Y ahí Probablemente usted conoce En su planta Algunas actividades De condición ¿No? Ojo que aquí se ve En instrumentos Pero puede ser también Un tema de De medir Porque también se va a medir En instrumentos La presión Un aumento de presión Un aumento de temperatura Si se da cuenta Es bajo una condición Una condición Una condición anormal Me va a arrojar Y se va a tener Que activar Esta tarea ¿Ya? Entonces en su software ¿Ya? Usted va a poner Probablemente Algunos parámetros En donde va a decir Que en caso De que llegue A cierto nivel La vibración Se tienen que cambiar Los rodamientos Si llega a cierto nivel La vibración Se tiene que cambiar El impulsor Porque ya está Con el efecto De la cavitación Ya dejó Su impulsor Inservible ¿No? Pero eso fue Porque fue evaluando Mediante tarea De condición ¿Ya? Y tomó la decisión Acá ¿Ya? ¿Por qué la tomó aquí? Porque Seguir Era Era Probablemente Complejo Porque si le da un día más Iba a llegar aquí A la falla Por ende Usted tomó La decisión De hacerlo hoy día A las 2 de la mañana Porque esta bomba ¿Ya? Eh Entrega la alimentación A una población ¿Ya? Eh En el momento Que menos Agua Agua potable Se utiliza Por ende Puedo detener el proceso Porque yo sé Que esto me va a durar Dobra el cambio O menos Porque no me voy a poner A reparar la bomba La voy a cambiar Y voy a poner otra ¿Ya? Y esa después que saco La reparo ¿Ya? También iba todo un tema Del día a día ¿Ya? Entonces ya que De 2 a 4 No hay mucho uso Y el estanque De la copa de agua Va a soportar Ese gasto nocturno Que uno que otro Personaje Se levanta en la noche A utilizar el baño No es masivo Pero no vamos a hacer Ese cambio A las 8 de la mañana A las 7 de la mañana Cuando la gente Se está levantando O a las 7 de la tarde Ojo que eso es lo que Desearíamos Pero muchas veces Toman malas determinaciones En la empresa Y hacen cambio Todo emoción Testigo de repente Porque están haciendo Este trabajo Y días Cuando más gente Se mueve Y detienen acá Y ahí uno también Tiene que pensar ¿Será la realidad También de la empresa? Que a lo mejor Tiene turno Ya de 8 a 8 de la tarde Ahí también Cada realidad es diferente Igual ahí Tengo alumnos Del metro Y su trabajo También Tratan de hacer Todos los trabajos En la noche Pero Se generan eventos Son la falla Y hay que detener todo Y ahí se culpa De inmediato A los pobres Mantenedores Por otro lado Para la pregunta 7 Que nos decía ¿Qué pasaba Si no teníamos Una acción Una tarea De prevención Vienen los A falta de ¿Se recuerda? Teníamos acá Pregunta 6 Las tareas proactivas Y las tareas 7 ¿Qué puede hacerse Si no se conoce Una tarea de prevención Adecuada? Y ahí vienen Entonces Los a falta de Entonces La primera Tarea Es una tarea Cíclica De búsqueda De falla Que consiste Enchequear Una función Oculta A intervalos Regulares Para ver si ha fallado Una vez al año Semestralmente Mensualmente Las tareas De búsqueda De falla Se aplican Con la finalidad De determinar Si un activo Componente O elemento Sigue cumpliendo Su función Principal Y eso Le llamamos Acciones Detectivas Obviamente Viene el nombre De un detective Vamos a ser Detectives De esta falla Vamos a verificar Vamos a ir a buscar Si es que Nuestro componente Cuando tiene que cumplir Su función La cumple De buena manera Pero ahí me va a decir Profe Pero este elemento Tiene que cumplir Esa función Principal Cuando el sistema No está normal Cuando hay una Anormalidad Del sistema Entonces Le voy a decir Yo Bueno Va a tener que Llevar Su Su sistema Su equipo Su planta A ese A ese nivel A esa Anormalidad Para probar Consideraciones Que hay que tener Para que Esto no se nos vaya De las manos No puede ser No puede ser Que Nosotros Decimos Realizar una actividad A falta de De búsqueda De falla Una tarea De búsqueda De falla Que se nos escape La mano Y tengamos Una explosión De alguna Caldera Por ejemplo Entonces ¿Qué consideración Hay que tener? Chequear El sistema De protección Completo No dejemos Nada de lado Porque después Nos vamos a arrepentir Teníamos Cien válvulas Y dijimos No Con las noventa Que revisemos Estamos bien Esto Ojo No es No usamos El análisis Muestral No sé Si lo vieron En alguna Asignatura Asociado A Ingestión De operaciones A lo mejor Pueden ver eso Por un lote Yo puedo sacar Una cierta Cantidad De elementos Y hago una Prueba Para ver si Esos elementos Están buenos Hagan ensayos Pueden ser Destructivos O no Destructivos Y por ende Puedo decir Este lote Yo lo apruebo Porque cumplió El análisis Muestral En tanto Es más Se va a poner Un cierto Porcentaje De confianza Con un Noventa y cinco Porciento De confianza Son De este lote Tengo que probar Entonces Diez Los pruebas Están los diez Bueno Bueno Los desaprueban Aquí no Aquí tengo Que probar Cada una De las válvulas Que no No quiero Que esa Que no probé Tenga Una falla Y eso ocurrió Como en los años Ochenta Muchachos Con una Plataforma Petrolera Que se Llamaba Piper Alpha Esta es una Plataforma De Del Reino Unido Una plataforma Que estaba En el Índico Y Y Una tarea De De revisión De válvulas Eran Más o menos Cien Lo mismo Diez Ejemplo De cien Una De las Válvulas No fue Bien Revisada ¿Por qué? Porque no existía Un procedimiento Sino que Quedaba A A la A la Memoria De los Trabajadores Con mucha Experiencia Pero Todos nos Conocemos Sabemos que Si un día Tenemos un Problema En la Casa Sabemos que Si un día No entregan Una noticia Que no Nos pone Triste Nos puede Desmotivar Si alguien Durmió Mal Si alguien Está Trabajando En la Cordillera A 4500 Metros Sobre el Nivel Del mar Cambia La capacidad De Concentración Por ende Puedo Cometer Errores Y eso Nosotros Ya no Lo podemos Permitir Tiene que Quedar Todo Escrito Háganle Una ruta A su Trabajador De cada Válvula Que tiene Que revisar ¿Cómo la Tiene Que revisar? Háganle Una figurita Un plano Ponga La fotito De dónde Tiene que Apretar Dónde Tengo que Ir a Lubricar Todo eso Es sano En un Proceso De gestión De mantenimiento Ya Más moderno Hoy en día Con los celulares Los Los viejitos Pueden ver Dónde tengo que Ir a apretar Qué tengo que Ir a hacer Dónde tengo Que lubricar Ya Para que no Quede ningún Pero ningún Sistema Sin la protección Ya Idealmente No Perturbar Perturbar El sistema Asociado A no Generar Tanta Molestia Y por lo Mismo Si es que Tengo que Generarlo Informar A toda La comunidad Informar A todos Los de la Planta Que se Van a Hacer Esto Y que La comunidad Entienda Que Estos Estas Pruebas Que son De alto Riesgo Pero son Necesarias A ver Prefiere Que Que no Sepamos Cómo Estamos Gestionando Y manejando El riesgo Y que De un día Para otro Ocurra Esto Lo que Probablemente Aquí en Enab Deberían Hacer Entregar A la Comunidad Información El día De hoy Vamos a Probar Estas Plantas Estos Equipos Por ende Se Podrían Generar Contaminación Que No Es Lo Normal Uno Lo Sabe Ya Cuando Estamos En la Nube Encima Nosotros Es el Manejo De los Riesgos Eso es lo que Hay que hacer Manejar Los Riesgos Y Un tema Importante La Frecuencia De la Actividad Aquí Va toda La Experiencia Muchachos Aquí Hay que Ver Que no Lo Puedo Repetir Todos Los Días Yo No Puedo Hacer Esta Revisión Todos Los Días Porque Tiene Un Alto Riesgo Probablemente Si Lo Estoy Haciendo Todos Los Días Voy A Terminar De Conllevar Otro Accidente Un Desgaste De Estos Sistemas Etcé Ahí Yo Le Podría Decir No Hay un Número Mágico Aquí No Le Puedo Decir Cada Cinco Días Tienen Que Hacerlo No Porque Imposible No Lo Deje Cada Un Año Probablemente Sería Ilógico No Profe Que Si Tiene Que Ser Un Año Porque Estos Sistemas Evalúe Económicamente También Este Tema Porque Probablemente Le va A traer Que va A detener Algún Proceso Todo Eso Llévelo A Un Costo Y Ahí Es Donde Usted Va A Defender En Su Trabajo De Título Por Qué Decidió Hacer Esta Tarea De Búsqueda De Falla Que Le dio Cada Cada Quince Días Profe No Lo Mío Es Cada Un Año Bueno Pero Defiéndalo Ponga Un Un Dato Sobre La Mesa Con Un Dato Cuantitativo Pero También Puede Ser Un Dato Cualitativo Y Lo Podemos Llevar A Un Análisis Y Una Segmentación Para Para Hacer La Correlación Con Un Dato Cuantitativo Eso es lo que esperamos nosotros de ustedes Acciones a falta de Ahí ya vieron Las simples imágenes Hablan por sí solas Sin embargo Si la falla es evidente Y no afecta la seguridad Ni el medio ambiente O si es oculta Y la falla múltiple No afecta la seguridad Ni el medio ambiente Ojo que Puedo tener una falla oculta Pero si ocurre esa falla ¿Sabes qué? Aquí no va a ocurrir nada No va a afectar a nadie Esto era un Un sistema de alarma Contra incendio Pero Tengo que analizarlo Igual hay que Hay que analizar bien Porque No me dicen No profe Esta La tenemos redundado Tenemos cinco alarmas Entonces Mejor Estas son sirenas De De Que detectan humo Pero son En esta pura Planta Tenemos por Por Distancia Una cada Veinte metros Entonces Y ahí usted Podría tomar la decisión De que no va a estar Haciendo búsqueda de falla Estos sensores Porque tiene varios Entonces ahí En su justa medida Hay que hacer el análisis ¿No? Sin embargo Si la falla es evidente Y no afecta La seguridad Ni en el medio ambiente O si es oculta Y la falla múltiple No afecta La seguridad Ni en el medio ambiente Entonces la acción inicial A falta de Es no realizar Ningún mantenimiento Programado Ojo Ningún mantenimiento Programado Y que quede claro esto Esto no significa Que el mantenimiento No esté Planificado No sé Si usted dice Voy a generar una actividad A falta de ¿Ya? Que 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 no genere ¿Ya? Un mantenimiento Programado Pero ojo Pero si tiene que estar Planificado Porque Yo te voy a pedir En tu En tu plan de mantenimiento Y en tu informe Y en tu Defensa ¿Ya? Que me digas Que me digas Eh ¿Qué pasa? Si ocurre esto Usted dice No Si ocurre Que falle ¿Ya? Bueno ¿Pero cómo se actúa Cuando falla? Eh No 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 ¿Pero profe? Si No ¿Para qué? Si No Vos viejos Si El sistema La planta Tiene que seguir Y tú tienes que Enfocarte en esto En el MTTR ¿Cómo logra bajar esto? No puedes dejar Tu planta detenida Tres días Porque tú No Y no sé Qué hacer No El MTTR El tiempo medio Entre reparación Se lo tiene que disminuir Porque si disminuye El MTTR Aumenta la disponibilidad Mejora la mantenibilidad ¿Ya? Entonces Ojo Un mantenimiento Ningún mantenimiento Programado Como tarea ¿Ya? Tiene que estar Planificadito Obvio Tengo que indicar Entonces Si es que falla ¿Qué tengo que ¿Cómo tengo que Reaccionar? ¿Qué actividad Tengo que hacer Para sacar este elemento De donde estaba? ¿Tengo que llevar Algún equipo De apoyo? ¿Cuáles son las condiciones De seguridad? Una vez que ya saque Este elemento De donde estaba Ahí En el equipo ¿Cómo tengo que hacer El montaje Del nuevo elemento? ¿Cuáles son Los torques Que yo tengo Que dejar Tengo que lubricar Una parte Antes de montar Todo eso ¿Con qué herramienta Voy a tener Que ir Para poder hacer Esta actividad? Todo eso Tiene que estar Clarito En su plan De mantenimiento ¿Ya? El paso a paso El procedimiento En este tipo De acción Dejaremos Que el activo Pierda Su función Principal ¿Ya? Pierda Su función Principal O sea Que se active La falla Funcional Recordando Que esta falla No afecte La seguridad Y Ni al medio ambiente Eso sí Si tomamos La decisión No puede Afectar El medio ambiente Ni la seguridad De los trabajadores Porque si Eso llega a afectar A nuestros trabajadores Tomamos una mala decisión De esta tarea Esta tarea Es solamente En caso de que No me vaya a afectar La seguridad No me vaya a afectar La seguridad De mis trabajadores La seguridad De la instalación El medio ambiente Y ojo La última parte O que el costo De la falla Sea menor Que los beneficios Operacionales No operacionales ¿Ya? Por ejemplo Usted lo planificó Esta tarea De ningún mantenimiento Programado Y Determinó Que el cambio Usted lo puede hacer O esta reparación La reparación Que va La reparación Va a ser Sacar este elemento Que falló Y poner uno nuevo Con todos los procedimientos Y en paso a paso Se dio cuenta Que lo puede hacer En 45 minutos ¿Ya? ¿Qué significa Esos 45 minutos? Bueno ¿Me detiene El proceso 45 minutos? Sí, profe Evalúenos ¿Cuánto sale Que el proceso Este detenido Por 45 minutos? Ah, profe Sale Más o menos Una pérdida De 15 millones de pesos ¿Y cuánto te cuesta Un componente De estos Estos componentes Profesor Como un millón y medio ¿Qué estás haciendo Entonces? En general Ningún mantenimiento Programado Haga una sustitución Cíclica ¿Ya? El fabricante Te va a dar Una vida útil Aproximada De esta Entonces Adelántate A esa falla ¿Ya? Y lo cambias Más rentable ¿Ya? O sea Perderlo Y además De eso Que yo puedo Cambiar Ese Ese componente En En una Frecuencia ¿Ya? Y en un Momento ¿Ya? Que no vaya a ser De mucho impacto El proceso Por ejemplo En la noche ¿Ya? Por ejemplo Cuando La 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 planta Se detenga Por un mantenimiento General ¿Ya? Entonces Ahí nosotros Tenemos que Tratar de aplicar El mantenimiento Oportunista ¿Ya? Aprovechamos que estamos Entonces Vamos con todo Nuestro set De órdenes de trabajo Que son críticas Acción a falta De El rediseño ¿Ya? El rediseño Dice Incluye una Modificación En la Especificas En la Especificación De un Componente El agregado De un Elemento Nuevo La sustitución De una Máquina Entera Por una De una Marca O tipo Diferente O Cambiar La máquina De lugar Todo eso Puede ser Asociado A un Rediseño ¿Ya? Se debe Considerar En primer lugar La opción De realizar Tareas De mantenimiento ¿Ya? Y luego La opción Del rediseño Cuando ya Queremos Todas las opciones El RCM Me dice Cuando estén Todas las opciones Ya listas Vaya A la opción Del rediseño ¿Ya? Además El rediseño Considera El entrenamiento Como un método Para prevenir Un modo De falla ¿Ya? Entonces Si voy a hacer Mi plan De mantenimiento Y usted toma La opción Del rediseño En los procedimientos Usted no va a poner Rediseño ¿No? Usted tiene que hacer Todo el estudio Y no va a ser Una tarea Propiamente Tal como Una orden De trabajo ¿Ya? Sino que usted va a hacer Un En su escrito Como un subcapítulo Aquí van todas las tareas De rediseño ¿Ya? Se Se va a cambiar Por este equipo Por esta razón ¿Ya? Se va a cambiar Se va a hacer Una especificación Nueva de este componente En vez de que sea vertical Va a quedar horizontal Aquí están los planos ¿Ya? Se va a cambiar Esta máquina Por una máquina Nueva ¿Ya? O por una máquina Que tiene un nuevo Que tiene mayor potencia Pero ojo Hay una máquina nueva Que puede traer riesgo Por ende Aquí pongo Cuáles son Las horas de capacitación De mi personal ¿Ya? Con 16 horas De capacitación Quedan impecables Para operar Este equipo Es más También voy a hacer Una capacitación A los mantenedores ¿Ya? Con tantas horas Porque este otro equipo Que tiene una tecnología Un poco más avanzada No me voy a Capacitar a los Puros operadores Y los viejitos Que tienen que hacer La mantención ¿Ya? Se van a enfrentar A un equipo ¿Ya? Que Que es muy diferente Al equipo De antaño ¿Ya? Un equipo De antaño Que era más mecánico Más Más duro ¿Ya? Ahora es un equipo Mecánico Pero con mucho elemento Electrónico Eléctrico ¿Qué consecuencias Decíamos prevenir ¿Ya? Seguridad y medio ambiente Y operacionales Y no operacionales ¿Ya? Con esto Tratamos de De ir bajando Esa consecuencia Que nos dimos Anteriormente Cuando hicimos Todo el desarrollo Del modo de fallo El efecto Y la consecuencia ¿Ya? Eso vamos a prevenir Ya Por fin Vamos a ver La hoja de decisión ¿Ya? Esta hoja de decisión Esta hoja de decisión Antes de De conocer Este Bosquejo De flujograma Que le he comentado ¿Ya? Tenemos que tener Claro Algunas indicaciones Que son propias De esta hoja de decisión Siempre Que usted En la hoja de decisión Vea Una letrita H Y mayúsculas ¿Sí? H ¿Ya? Va a ser una falla Oculta Va a ser un tipo De falla Oculta Las S Y ojo Porque algunos Se pueden confundir Porque va a haber una S Asociado al sí Y va a haber una N Asociado al no ¿Ya? Esta S Está asociada A la seguridad Por ende Yo lo mismo Con lo mismo Le pido a mis alumnos Que cuando Desarrollen esta ficha Pongan sí No pongan la S Nomás Y así no hay una La S solita Es asociada A una falla de seguridad El sí Es que estamos dando Respuesta A nuestro flujograma ¿Ya? A la condición sí ¿Ya? Cuando aparece una E Hablamos del medio ambiente Es una falla medioambiental Cuando aparece una O Operacional ¿Ya? Y cuando aparece una N Es no operacional Por lo mismo Aquí también les pido Que utilicen una N Para las no operacionales Y no Para cuando usted Quiera dar respuesta ¿Ya? De forma negativa Use la No La palabra no ¿No? Profe no entiendo esto Bueno Aquí lo vamos a entender mejor ¿Ya? A todos nos cuesta entender Esta primera parte ¿Ya? Entonces ¿Cómo se comienza acá? Usted ya analizó El modo de fallo Usted Ya tiene Su modo de fallo Ya conoce Esa consecuencia Del modo de fallo ¿Ya? Ya conoce Quizás A lo mejor hicieron Hasta un análisis De la causalidad De estos modos De fallo ¿Ya? Entonces Lo empezamos a preguntar ¿Ya? Lo primero Aparece una H Ah, profe H estaba Usted me decía Que estaba asociado A Una falla oculta Correcto Un tipo oculto Entonces dice ¿Será evidente A los operarios La pérdida De la función Causada por este Modo de fallo Actuando por sí Solo En Circunstancias Normales ¿Ya? Esto significa Que si el operador Que va manejando Tiene la capacidad Por sí solo De detectarse Que Se rompió Una manguera hidráulica ¿Ya? O Cuando ya va a pisar El freno Y ya no le respondieron Los frenos Se fue Y chocó ¿Ya? Entonces Si pisó los frenos Y ya es demasiado tarde Yo voy a decir Oye Es una falla oculta ¿Ya? Pero no me voy a decir Profe No En estos camiones Hay un sensor Que indica La baja de presión Y Ah Entonces Es un sí Porque no es oculta ¿Ya? Entonces Esta es la primera Preguntar Si es una falla Oculta O no Si es Si Si la respuesta A esta pregunta Es no O sea Estamos diciendo Que es una falla Oculta ¿Ya? Pasamos al H1 ¿Ya? El H1 Me dice Que analicemos La factibilidad Me dice Es técnicamente factible Ah Profe Eso Me está hablando de Factibilidad técnica Y merece la pena Merece la pena Ah La parte económica Exacto Aquí usted tiene que hacer el análisis Si vale la pena Y es técnicamente factible Realizar una tarea de condición Entonces Ahí usted se pone a pensar ¿Qué tarea De condición Podríamos Desarrollar Para este modo De falla Lo trabaja en grupo En equipo Y llega al acuerdo Que encontraron La opción De generar Una tarea De condición Pero que es Súper costosa Entonces Nosotros decimos A ver Si el viejito Pisa el pedal Y no está En los frenos Y no supo De esta falla Se va a ir Contra acá Va a haber una muerte Gastemos lo que haya que gastar ¿Ok? Entonces ahí vamos a decir Sí porque El beneficio es mayor Que el costo Pero si alguien me dice No profe Si este modo de fallos El implementar este sensor Para detectar este modo de fallos Es muy costoso Y no ganamos nada Porque no afecta Diga no ¿Ok? Y pasa a la siguiente pregunta A la H2 ¿Ok? Es técnica Recuerda ahí Tarea Tarea condición Y ojo mire H1 Tarea condición S1 Tarea condición O1 Tarea condición N1 Tarea condición Para que tenga esa lógica La primera Siempre son preguntas Después de la pregunta principal Obviamente Las primeras preguntas Asociadas a lo técnico Económico ¿Ok? Viene Tarea condición Esa es la primera Posteriormente Posteriormente Preguntamos ¿Es técnicamente factible Y merece la pena Un reacondicionamiento cíclico? H2 Reacondicionamiento cíclico S2 Reacondicionamiento cíclico O2 Profe ¿El O era de operacionales? Sí Reacondicionamiento cíclico N No operacionales Reacondicionamiento cíclico Y si se da cuenta Acá arriba El S Y el E Se van en la misma línea ¿Ok? Así que No va a aparecer Una E En el Excel Que le voy a mostrar En la ficha De decisión En la ficha de decisión No va a aparecer la E ¿Ok? Va a aparecer S O sea Aparece una E Pero no aparece E1 E2 E3 E4 No Pero sí S1 S2 S3 S4 Que usted va a ver ALS1 Contempla seguridad O Medioambiente ¿Ok? Siguiendo con esto Ya habíamos preguntado Si era factible Y merecía la pena Este reacondicionamiento cíclico ¿Ok? Que recuerda El reacondicionamiento Es tomar el componente ¿Ok? Y Hacerle una mejora ¿Ok? También habíamos dicho Que el reacondicionamiento cíclico Podría ser la inspección Que a lo mejor vale la pena Vale la pena Una inspección Ojo Profes No vale la pena Porque ir a hacer la inspección A ese elemento Es muy crítico Porque hay mucho riesgo No vaya a ser Que el remedio Sea peor Que la enfermedad Entonces ahí Ojo No Esto no nos sirve No vale la pena Entonces Pasamos al siguiente nivel H3 Falla oculta Nivel 3 Tarea de sustitución En caso de que la respuesta sea así Profes Y en S3 Vemos S3 Tarea de sustitución cíclica Y en O3 Tarea de sustitución cíclica Y en N3 Tarea de sustitución cíclica Y ahí nos vamos a dar cuenta Que en esa columna Va a estar H3 S3 O3 N3 Ahí se lo voy a recordar Después cuando pasemos A la otra diapositiva Se va a dar cuenta De lo que le estoy hablando Y el nivel 1 2 3 Son todas tareas Proactivas Acciones proactivas Después Se recuerda Venían las de A falta de Cuando ya no encontramos Una tarea preventiva Para nuestro equipo Pasamos a la siguiente fase Por ejemplo acá H4 Dice ¿Es técnicamente factible Y merece la pena La tarea de búsqueda de falla? Si la pregunta es sí Bueno Desarrollamos una tarea De búsqueda de falla Profesor S4 Hacer combinación de tareas Aquí me da otra opción Que puedo estar buscando Tarea Por ejemplo De búsqueda de falla Con una sustitución Ahí me da esa libertad En esta parte Porque es la seguridad Y el medio ambiente Y si es no Me dice que el rediseño Es obligatorio Hay que hacer algo Con el rediseño Porque Aquí mire Aquí Me dice Ningún mantenimiento programado Pero aquí Que me va a afectar La seguridad O el medio ambiente No está esa opción No está esa opción Esta dice El rediseño Es obligatorio Por el O Por el O Me dice Ningún mantenimiento proactivo Ningún mantenimiento proactivo Entonces ¿Cómo se llena esta parte? Usted va a tener esta fichita Que se la voy a dejar Recordamos anteriormente Que esto usted también lo puede encontrar Y todo este proceso En la norma JA-1011 Que se la subí al aula Como documento complementario Para que vea ahí Que tengo tareas Proactivas Tengo tareas alternativas Y las tareas alternativas Asocian a la modificación Búsqueda de fallos Trabajo hasta el fallo Trabajar hasta que falle el componente Bueno Esto es una ficha La primera parte Es una ficha De información ¿Por qué lo llamamos Ficha de información? Porque aquí vamos a hablar De qué sistema es Si vamos a hablar De un componente Hablamos de la función La función principal Entonces aquí usted va a describir La función principal Luego Una falla funcional total Una falla funcional parcial Modos de fallo Asociado A la falla funcional Total Parcial Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Las que usted Tenga la capacidad De encontrar Trate de encontrar Muchas Son los diferentes Modos de fallo Y va a agregar aquí Los efectos Y si quiere Agrega aquí La causa Agregue también La consecuencia Lo puede agregar Sobre todo La causa Que también es Bueno poner ahí La causalidad De una falla Pero después Va a pasar A la hoja De decisión Que aquí Es donde yo les decía Por ejemplo Estoy llenando Yo con numerito Pero había llenado No más adelante La lleno Mire Aquí está la hoja De decisión Del RCM Es la hoja De decisión Voy a decir Ya ¿Cuál voy a analizar? Voy a analizar La función Número uno Una falla funcional Parcial Por eso le puse B Y el modo de fallo Tres Que tiene Ese modo Esa falla funcional Parcial Pregunto Ese modo de fallo Es Ah Recuerde ¿Cuál era la primera pregunta? Profe No me acuerdo Ah pero aquí hay una H Ah Profe Preguntaba si era oculta o no Sí porque H Es Asociado A una Falla Oculta Entonces aquí usted va a decir Eh No No Ah Si era no Decía Ah Entonces No tiene la capacidad De detectar Esa falla Entonces pasábamos Al H1 Pues si usted aquí No llena con nada Yo pongo X Pero aquí no es necesario Que usted no ponga No ponga nada Ah Y acá H1 ¿Vale la pena un H1? ¿Quiere un H1? Profesor ¿Se recuerdan los niveles? La primera era Eh Tarea de condición No Profe Es muy caro hacer eso Y no vale la pena Ya No Una tarea de Reacondicionamiento Sí Ese sí Entonces acá Va a poner Tarea De Reacondicionamiento Y le va a dar un nombre Cambio De Elemento Para Posterior Metalizado ¿Ah? ¿Cuánto se tiene que hacer? ¿Quién lo va a realizar? Y después Esa tarea Lo vamos a subir En nuestro software Y le vamos a dar Ahí un orden Un orden lógico De los procedimientos Un paso a paso ¿Ya? Un paso a paso Entonces Recuerden Aquí tenemos Aquí estaba animado Ahí Yo aprieto uno Y ahí sale Ahí falla O sea F Es función F F F F F F F funcional M F Modo de fallo Pregunto La primera Asociado Entonces Es evidente A los operarios Que El modo de fallo Ocurrió En condiciones Normales Si la pregunta Me están haciendo Ahí Está asociado A una falla Oculta Y la respuesta En este caso Es ese Profe Usted no puede ir Hacia abajo Tiene que ir Hacia el lado Ah Entonces Es evidente Al operador Que esa falla Va a ocurrir ¿Por qué? Porque su empresa Gastó Anteriormente O compró Equipos más modernos En donde le arroja Una alarma Ah Porque aumenta La vibración Entonces Cualquier operador Se va a dar cuenta Porque usted No ha capacitado A eso Ah Pregunta entonces De seguridad Si la pregunta La respuesta Es Sí Porque dice Produce este modo De falla Una pérdida De función U otro daño Que puede lesionar O matar a alguien Así de Includo Lo pregunta Y si existe Esa posibilidad Vamos a decir Que sí Y ahí preguntamos De inmediato Entonces Merece la pena Y o es técnicamente Factible No Y Y es técnicamente Factible Realizar Un mantenimiento Una tarea Condición Aquí pusimos No A lo mejor Que técnicamente No se puede No existe O es tan costoso Y seguimos Y seguimos Preguntando No He asociado A la sustitución Cíclica Sí me dice Entonces Voy a poner Una tarea De sustitución Cíclica Y dejo al tiro Su nombre Cambio de buje A la de un motoreto Cambio de buje Con una frecuencia semestral Y realizado Con quien Entonces Antes de irme aquí Esta fichita Que se las voy a dejar Que le puede servir Como base Ahí vea usted Si lo va a usar o no Si Mejórela Mucho mejor No copie lo que yo Voy a entregarle Solamente como idea Vea otras Hay Hay otros Hay otro proceso Hay otras metodologías Que han ido Mejorando El RCM clásico Que yo les presento Yo les presento El RCM clásico Pero hay otros Más modernos Que a lo mejor A usted le interesaría más Porque Le llama más la atención Le gusta Pero eso está En el trabajo Que usted va a hacer Entre usted Y su jefe De Su profesor guía Y en esta asignatura Yo le digo Mira Utilice esta En mi pega Trabajamos con otra Bueno Use la otra No voy a tener Problema con eso Si le Le de Llegar al mejoramiento Continuo De su empresa Antes de ir allá Recordarle algunas cositas Sobre la planificación Es la línea de acción Que debe de seguir Para alcanzar un resultado Se basa En la búsqueda De actividades Susceptibles De mejora Y establecen Los objetivos Alcanzados Existen diversas Herramientas Para la planificación Y programación El ANFEC Es lo que estamos Haciendo en el análisis De modo de fallo Debo utilizar un diagrama Una GAN Me sirve para Generar las rutas críticas Porque Tengo que ver Qué tarea Viene primero Qué tarea Va después Si tengo Si tengo Hulgura Solo Deberían estar Viendo en ingeniería No Ingeniería de mantenimiento Exactamente La parte de la programación De la ruta crítica Entonces Ahí Tengo una PPT En donde Se hace Esto Esta Programación Que uno Va viendo Cuáles Oye Hasta en el En el MS Project Usted va Poniendo Las Actividades Pone las procedencias Pone los tiempos Y después uno Busca ahí Ruta crítica Y te dice Mira Estas son las tareas Que tienes que darle 100% atención Porque Si te demora En una de esas Tu proyecto Se va a retrasar Otras tienen Hulgura Hay otra Técnica más antigua Que vamos sumando Unas bolitas Vamos Dando ahí Unas tareas Pero Si tiene el MS Project Lo hace solito El Pocayoke Asociado a Prueba de error Los errores No se pueden Evitar Los defectos Sí Protección De los errores Ante De que sean Los defectos Prevenir el defecto Aislando la fuente El problema Por ejemplo Para que Un Un operador No se nos vaya a lesionar Y quede atrapado En En esta En esta prensa ¿Usted qué va a hacer Para que la prensa baje El viejito sí o sí Tiene que apretar Los dos botones a la vez Y bien abierto Entonces Siempre piense En la seguridad De los trabajadores Siempre piense Que el trabajador En algún momento Puede venir Cansado Puede estar Agordado Puede tener problemas Familiares Puede estar enfermo Entonces No Lo deje A que él Se vaya a accidentar Entonces Busque situaciones Para que eso No ocurra Cuando planifique Pregúntese siempre ¿Qué trabajo Se requiere Realizar? ¿Por qué Se debe realizar? ¿Cuáles son las recomendaciones De los especialistas O los vendors Para estas actividades? ¿Cómo se debe realizar El trabajo El paso a paso? Desde temas De bloqueo De seguridad De uso de PPE Después de De lo que hay que hacer Si hay que tomar Una muestra Sexta Si hay que apretar algo Un perno Con qué torque Lo tengo que apretar Si tengo que ir a ajustar algo Cómo Tiene que ser La holgura Que debo dejar Todo eso Que quede Acá En el procedimiento En el paso a paso En el cómo Debo realizar el trabajo Posteriormente ¿Qué trabajos previos Se tienen que realizar? Siempre pregúntese A ver El dirigente Tiene que ir a buscar herramientas ¿Ya? Tiene que llevar un repuesto Analice si eso Lo tiene en bodega No vaya a ser Un plan de mantenimiento Que no Que las cosas No estén en la bodega Entonces Aquí hay una comunicación Directa con Los encargados de bodega ¿Existen otros trabajos En paralelo Que se deba realizar En este equipo? Si Recuerde Mantenimiento oportunista Si yo veo Que estoy deteniendo El equipo Veo el tiro Voy a mi software Y veo ¿Qué otra actividad Puedo hacer hoy día? Aprovechando que tengo El equipo detenido ¿Cuáles vienen Las más cercanas? Mira aquí mañana Hay otra Mira aquí voy a detener El equipo mañana Lo hago hoy día ¿Ya? Tengo una actividad Que es en un mes más No No abusemos Hay ciertos criterios ¿Ya? ¿Qué repuestos Se necesitan? ¿Ya? Con cantidad Importante Y no solamente Poner ahí Qué repuesto O qué insumos Tiene que llegar Sino que la cantidad De esto Para no tener A un viejito Que va a ir al equipo Luego va a ir a la bodega Va a volver al equipo Faltaba otro repuesto Va a volver Oye me diste uno Eran cinco Pero no me dijiste ¿No? Que aquí no está escrito Eso no puede pasar ¿Ya? La herramienta ¿Qué herramientas Tiene que llevar? Y cuántas herramientas Tiene que llevar La cantidad ¿Qué competencias técnicas Requiere el trabajo? También hagas esa pregunta Porque con eso Tú vas a decir Mira Este viejito No está para esta actividad Por ende Tú no vas a En tu plan Obviamente no vas a Indicar el nombre De la persona Pero sí El oficio Sí El cargo Sí El perfil El perfil ¿Ya? ¿Quién será responsable Del trabajo? Ahí sí Cuando hablamos De un responsable Tiene que ir Con nombre y apellido ¿Ya? Con nombre y apellido Que estamos dando La responsabilidad Recuerden que la responsabilidad No se delega ¿Cuál es el tiempo Disponible para realizar El trabajo? Usted va a dar Una hora de inicio Una hora de término Una cantidad De horas totales ¿Ya? Hoy en día Más que HP Recuerden Estamos trabajando Con HP Horas personas Es importante Que esté declarado En su Planificación La hora personas Para la actividad Lo que sí me sirve También para presupuestar Ese Ese plan de mantenimiento Que estoy desarrollando Para poder venderlo Porque a mi jefe Le voy a tener que decir Mira, mi plan de mantenimiento Cuesta esto ¿Y cómo sabe? Porque calcule Cada actividad Como esta actividad Que le estoy mostrando Acá Ejemplo Es Una vez Al mes ¿Ya? O sea, tengo que hacerla Doce veces Al año ¿Ya? Son Cuatro HP Cuatro Gras personas Cuatro Por doce Cuatro por doce Serían Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho HP ¿Quién tiene que hacer Esta tarea Muchachos? Ah Es un mecánico ¿Ya? Y un eléctrico ¿Ya? No Ah Ya puse un ejemplo Nomás Y un eléctrico ¿Ya? Son dos Eh Ojo ¿Cuánto Cuesta La H La hora De este mecánico? ¿Cuánto cuesta La hora De este eléctrico? Y ahí nos encontramos Con errores Garrafales Muchas veces Dicen No Yo le Se le puso un pago De Por hora De mil pesos No No por hablar De una marca Pero Así Desde su tiempo Cuando me ofrecía De ver a estudiante Uno Hacía un trabajo En McDonald's Te dan como Una luquita Por hora ¿Ya? Y digo Ojo Entonces tengo que llevar La realidad Asociado a los Todos los temas Previsionales De salud Y ahí yo saco el margen De decir Ah, esto es lo que Va a ser su hora ¿Cuánto trabaja su 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 personal Al Al mes? Entonces esto es lo que Podríamos asociarlo A la cantidad de horas Con eso claramente Dígame ¿Los bonos también Se contemplan en eso? Por ejemplo ¿Los bonos de menos conflicto? Sí, sí Si son Finalmente Los bonos de menos conflicto Es Traerte la plata futura A la actual Entonces Si Si también Debería estar en En esa Porque es lo que Va a tener que pagar En la empresa Lo que va a tener que Desembolsar la empresa Entonces ¿Eso lo tiene que Desembolsar la empresa? Sí, profe Porque un bono Que está por ¿Cómo se llama? Por Tratado Sindical Entonces Son intocables Bueno Se tiene que incorporar También Y ahí Usted le va a poder Decir a su jefe Este nuevo plan Yo puse Una actividad Pero usted me va a presentar Muchas actividades Se los conteo De todas esas actividades Le dice Mira, solamente En recursos humanos Ojo Mi plan de mantenimiento Que estoy proponiendo Son 45 millones De pesos ¿Ah? Al año Eso Recursos humanos En insumo ¿Ah? Son 15 millones De pesos ¿Ah? En En extra De una empresa externa ¿Qué me va a hacer El arriendo De Andamio ¿Ah? Son 800 mil pesos ¿Ah? Con eso Usted tiene para decirme Esto es lo que sale Y después viene la parte Que usted tiene que Eh Decirle Qué es lo que va a ganar Esa es la parte De repente Más compleja Pero Ahí nosotros Nos vamos a poner En escenario Y ahí empieza a ser usted También una sensibilización ¿Ah? Una vez que ya tengamos Esos tiempos También que nos van a servir Para Determinar El El La HH Que necesitamos O HP ¿Cómo se recepcionará El trabajo? Lo que habíamos hablado La El checklist De entrega Para que haya Un documento De calidad Indicando Ah mira Se puso en marcha Ok Veamos las presiones Ok Revise El estado De normático Ah ok Revise Si hay fuga No hay fuga Ok Ese es un Checklist de entrega ¿Ah? Y Qué pruebas se realizan Al recepcionar el equipo ¿Ah? Por ejemplo Una marcha sin carga Por cinco minutos Por el fin de Detectar Alguna anomalía Realizar un análisis De riesgo De la actividad Siempre ¿Ah? Tener la documentación Que asegure la calidad Del trabajo ¿Ah? Hay algunos Checklist que Usted Puede Ir usando Como ejemplo Y obviamente Tiene que ser Una hoja Completa y ese Excel se lo voy a dejar en el aula para que lo tenga y la próxima semana de pasadita lo reviso pero ese Excel tiene esto así que no hay mucho de revisar así que la próxima semana como les comenté Jack Knight para poder y algún análisis de criticidad para que usted ya pueda defender cómo va a determinar cuál es el equipo que usted va a realizar su plan de mantenimiento para que su decisión no sea porque un día iba pensando y chocó con el equipo y dijo ya tomé la decisión, este va a ser mi plan de mantenimiento de este equipo, no, que haya una estructura y eso lo vamos a ver la próxima semana porque ahora se tienen que ir a la otra clase si no después muchachos